Antes de comenzar les invito a pasarse por los canales de unos amigos que dejaré en la descripción, los cuales son Takashi Zeta, o actualmente Naruto TVB, Shadow, Lucas Mancilla, Super Larg, Xtero Tony, Agustín Nonero, Kim Freezer, Saiyajin Forever y Gohan Yagami. No olviden tampoco suscribirse a este canal y cliquear la campana para activar las notificaciones y estar atentos a más contenido. Y comencemos. ¿Qué hubiera pasado si Videl era una Saiyajin mestiza y conocía a Gohan en la saga Saiyajin? En un chat me recomendaron esta teoría, no recuerdo bien quién fue, ya que pasaron como dos meses, así que si estás viendo este video, gracias por la idea. Bien, para iniciar esta teoría, una Saiyajin desconocida no se habría encontrado en el planeta Vegeta al momento de su destrucción. Pasarían varios años hasta que logra descubrir el planeta Tierra, donde le fascinaría la comida que hay, como la paz existente. Pasarían semanas en donde se acostumbraría a vivir en el planeta, y uno de esos días conocería a Mister Satán, al cual le haría compañía porque se encontraba triste por la muerte de su maestro a manos de Tao Pai Pai. Los dos se agarrarían bastante confianza hasta ser algo más, donde después de un año tendrían una hija que se llamaría Videl, cabe mencionar que esta Saiyajin no tendría espíritu guerrero al igual que Jine. La madre original de Videl era una cantante, y había fallecido por una enfermedad poco después de dar a luz. Si bien Goku siendo un Saiyajin, con más capacidades de las de un terrícola, pudo morir por una enfermedad hacia el corazón, esta Saiyajin habría tenido unos problemas parecidos y no tendría cura. De aquí al crecer, Videl sentiría interés por las artes marciales, ya que obviamente Mister Satán es el único que le hace compañía, y ella sentiría interés por ese espíritu guerrero. La pelea contra Raditz, como el entrenamiento de los guerreros Z, tomarían su mismo rumbo. Un momento en el que Gohan y Videl puedan conocerse, es que en ese capítulo de relleno en el que Gohan está con unos huérfanos, se encontraría a una pequeña Videl, la cual estaba con su padre conociendo mejor el mundo. Mister Satán tendría unas cosas que hacer, mientras que Gohan y Videl comenzarían a charlar y conocerse mejor entre sí. Donde Gohan haría mención de los Saiyajin que se acercaban, y que estaba entrenando sus meses de sobrevivencia para después comenzar con lo serio. Justamente Mister Satán se habría encontrado cerca y habría recordado a su ex mujer al oír de la palabra Saiyajin, y Satán le dice a Videl que entrené con aquel niño y se preparen. Pico lo haría de su aparición y habría oído partes de la conversación, decidiendo reclutar a Videl como alumna suya de entrenamiento. Así para los 6 meses restantes, donde Gohan también se volvería más valiente por tener a alguien a quien querer proteger y ganar confianza. El progreso iría mejor al Videl ya tener algo de experiencia en artes marciales, pero aprender a dominar el ki se volvería una ventaja más para ella. Con el paso del tiempo habría llegado el día de la llegada de los Saiyajin, y Goku estaría corriendo el camino de la serpiente con atraso al no revivir anticipadamente. Vegeta y Nappa aparecerían frente a los demás guerreros, quienes ya habrían conocido a Videl, y posteriormente pelearían contra los Saiyaman. El poderosísimo dios Yamcha terminaría muriendo de la misma manera por su excesiva confianza contra la cosa verde de ojos drogados, y Krillin terminaría acabando después con casi todos. Donde uno sería sobreviviente, pero Videl lo mataría para demostrar lo que ha llevado su entrenamiento. Piccolo aquí tendría un poder de 4200, Gohan de 1400, y Videl de 1800. Piccolo le diría a los demás que no estorben, y así este y Nappa con un poder comprimido de 4000 comenzarían a pelear mientras los demás expectan el combate. Al contar con un Piccolo más fuerte, tendría más ventaja contra el Saiyajin rapado, el cual se vería obligado a elevar su poder al máximo que sería de 7000. El Namekiano comenzaría a verse en dificultades, donde Gohan, Videl, Krillin, Tenchin Han y Chao se ayudarían a batallar contra Nappa, dando más ventaja de complicar al Saiyajin. Krillin haría un Kinsan para tirárselo a Nappa, el cual todo confiado lo recibiría hasta ser partido por la mitad. Nappa caería cerca de Vegeta por la mitad, y este se reiría por lo confiado que fue al recibir esa técnica, y acercando la palma de su mano hacia él, lo desintegraría completamente. Todos estarían buscando la manera de enfrentar a Vegeta el más fuerte, pero este decidiría darles 3 horas para que Kakaroto llegue, o si no acabaría con la mayoría de ellos uno por uno. Así que en esta ocasión estarían todos menos Yamcha por Hiddle xd. Comenzando a discutir alguna manera efectiva de poder acabar con Vegeta, donde terminarían pasando esas 3 horas en las que Goku no llegaría, y todos juntos harían lo posible por pelear contra Vegeta. Vegeta solamente se pondría a jugar con ellos al poseer un nivel de pelea inferior, donde las cosas comenzarían a salir mal. Chaos lograría atrapar a Vegeta con el objetivo de sacrificarse, donde Chaos explotaría y resultaría en vano. Temchín Han se vería impactado, y junto a los demás decide ir un poco más en serio al ya perder a alguien que no puede volver a revivir. Temchín Han minutos después sin importarle si vivir o morir, haría un Kikohu hacia Vegeta, el cual lamentablemente fallaría en su intento. Vegeta lanzaría un Galick Hop para acabar con Gohan, pero Piccolo lo recibiría y quedaría agonizando, diciéndole sus últimas palabras a Gohan y Videl de que fueron como unos hijos y le hicieron cambiar de parecer. Los niños se enfadarían y liberarían un poder hasta 6000, lanzándose al ataque contra Vegeta, quien de por sí se sorprendería por el incremento de energía conseguido, pero se libraría de ellos. Poco después llegaría Goku para asistirlos junto a Krillin, diciéndoles que será mejor que se vayan, a lo que hacen caso. La batalla entre Goku y Vegeta se desarrollaría tal y como la historia original, hasta el momento en que los tres, deciden regresar al tener un mal presentimiento de lo que se viene. Bueno, aquí Videl tendría su colita, y al ver la luna se transformaría en Ozaru. Todos se sorprenden de ello, pero ella pierde el control tras estar transformada, donde Vegeta le daría una paliza. No obstante, Krillin aprovecharía su oportunidad para lanzar un Kinsan a Vegeta y cortar su cola, mientras que Gohan habría logrado hacer que Videl tome conciencia. La cual ya con un poder de 18.000, a comparación de Vegeta que tenía como 10.000 por sus heridas y desgaste de crear la luna falsa, lo agarraría con sus manos y rompería casi todos sus huesos, dejándolo en peor estado que el mismo Goku. Posteriormente Videl lo lanza hacia unas rocas, y ella iría por él para acabar con su vida, pero Goku le dice que se detenga, que le dé una oportunidad para él poder enfrentarlo en otra ocasión y derrotarlo él mismo. Todos terminan de acuerdo mientras que Vegeta llamaría a su nave para marcharse de la tierra, y Krillin cortaría la cola de Videl, y la que Gohan estaría a punto de volver a tener. Luego los demás llegarían en su avioneta para llevárselos a Kame House, aunque a Goku lo llevarían a un hospital al no tener más semillas, mientras que con Videl una simple llamada traería a Mr. Satan para regresar con ella. Posteriormente todos estarían en un debate para viajar al planeta Namekusei tras Krillin, conservar la información de que Piccolo es Namekiano, y pues desde aquí hasta el viaje de Namekusei no habrían cambios tan destacables, debido a que los demás no quisieran notificarle a Videl del viaje. Aunque podríamos presentir a un Gohan más valiente al original, quien está más dispuesto a desafiar a sus oponentes. Aunque después de la batalla de Goku y Freezer, Gohan y Videl se seguirían viendo de vez en cuando, aunque también estarían centrados en sus estudios de vez en cuando para escoger su propio futuro. Los niños ya se sentirían como una especie de hermanos por dicha gran conexión que han llevado desde que comenzaron a entrenar con Piccolo. Hasta la llegada de King Cold, el demonio del frío sería detenido por Trunks del futuro, quien posteriormente le informaría a Goku de los androides que aparecerían dentro de 3 años y que acabarían con la mayoría de ellos, y que él murió por una enfermedad del corazón. Gohan y Videl habían sido sus maestros de artes marciales, pero hace unos años perdieron la vida intentando detener a dichas amenazas, los dos también eran capaces de convertirse en Super Saiyajin, pero esos androides poseían una fuerza ilimitada, y aunque Gohan y Videl estuvieran cerca de ganarles, ellos planeaban una estrategia y usaban poco más de la mitad de sus verdaderos poderes. Trunks también dice que él viene de una máquina del tiempo creada por Bulma, y es hijo de ella como de Vegeta, y que sería mejor que todos se preparen y se tome su medicina para poder enfrentar a lo que se viene. Trunks se marcha para regresar a su futuro, mientras que Piccolo explica a los demás de la conversación que hubo. Todos deciden tomar sus propios caminos, mientras que Gohan iría a buscar a Videl después de no verla por un tiempo, y así comenzaría el entrenamiento que prepararía a todos para lo que van a enfrentar. Pero, ¿qué cambios se vendrán para la parte siguiente? Espero ver su apoyo en esta parte para traer pronto la siguiente. También les quiero informar que si son seguidores de Warrior, hay un grupo en Facebook donde pueden entrar para interactuar con él, como yo, Goku Dragon Ball, Dragon Ball Teorías y más, Pejito 25, entre otros. Y de repente hacer su spam para darse a conocer y ser una comunidad bien unida que se apoya, el grupo estará en la descripción, o pueden buscarlo como Warrior Club. Un saludo también a mis suscriptores más populares de momento, ya que cada vez unos van llegando y otros desapareciendo, pero también se les agradece por llegar a mi canal. Saludos a supervivientes del universo, Jesus Televisión, Danny Juárez, Tito Dragon Ball Z, Mr. Satan Z, Universo Dragon Ball, Goku Dragon Ball, Warrior, Super M, Indon Ingus, Goku Fu, Mine Z, Ju Alan, Sensei Aldair, Mati GX, Esteban Dragon Ball Z Editor, Biesi. Deberían aparecer unos cuantos más, pero hay canales que Youtube no muestra aunque estén en la lista, y también un saludo para la mayoría que siguen apareciendo y apoyando mi contenido. No olviden tampoco seguir a canales amigos puestos en pantalla final, y dar me gusta a mi página de Facebook, la cual ya cuenta con sobre 4.500 me gusta. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!